¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila alguien? ¡Empéñanos! ¡Oh! ¡Abrió sus alas! ¡El tío borracho! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy va a ser este video que va a estar divertido. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a invitar a los invitados, que va a ser mi papá, Lili. ¡Wow! Y la que va a ser mi mamá, Camila. Hola, ¿cómo están? La que va a ser mi tío, Toni. ¡Buenas tardes señores! Yo soy el tío de Pikulincito. Pues ya presentaste a los invitados, pero no has dicho de qué se va a tratar el video. Como ya escucharon de que dije de mi tío, de mi mami, de mi papi, 24 horas. Tú, Toni, vas a ser mi tío. Camila, vas a ser mi mamá. Y no podría ser más días. Estaría padre. Me fui con mi papá y mi mamá a Monterrey por un mes. ¡Ándale, Pikulincito, sí! ¡Con mi mamá! ¡Un, dos, Pikulincito! A la hora que tú digas, arrancamos el 24 horas. En 3, 2, 1, ¡ya! ¿Saben en lo que se metieron? La verdad es que... Vamos a ver qué procede. No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Qué vamos a hacer, Pikul? ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! Te vas a enfermar y vemos que hacemos. Te vas a tener que dar tu mamá medicina, Pikul. ¿Qué dicen los papás? Qué bueno que tenga un tío, ¿no? ¡Más gracias! ¿Por qué el papá lo castiga? Yo te cuido bien. Esa mamá es mejor que el papá. Oye, bro, ¿quién te consiente más? ¿La mamá o el papá? Sí, obviamente. Muy bien, Pikul. Esto va a estar bueno. Ya voy a hacer chetos. No digan chetos, porque va a querer chetos. Primero que nada, ¿quiere decir algo, Pikul? No, no quiero decir. A ver, yo te digo. ¡Ay, es el tío revoltoso! ¡El tío borracho! ¡El tío borracho! Mami, me encanta el pico. ¡Ay, Pikul! Canta bonito tu mami, Pikul. ¿Ves la tele? ¿Qué quieres que te cante? ¿Qué te quiera? A ver, lo que lo hiciera. Un bastón. Con recorrer las pruebas de tus labios. Y arte con la pasión más de 40 grados. Para que te volvieras más que indispensable. Porque te necesito más que al mismo aire. ¡Guau, pico! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ay, abuela! ¡Su abuela! Muy bien, ¿eh? Y él. ¡Ya! ¡Ay, no tiene comparación! Oye, ¿por qué le quitaste el paragas a tu abuelita? ¡Ay, yo no voy a enfermar! Piku, ¿a dónde quieres ir, Piku, con tus papás? A donde ir para ticos. ¡Ah, no le pegues a tu mamá! ¡Ya le pegaste! No le pegaste. ¿Qué fue su tío? ¡Ay, tío revoltoso! ¡El tío loco! ¡El tío loco! Bueno, vámonos, ¿no? Vámonos al pato. Ya me trajeron a ver a los cuantos y ya me compraron uno de los cuantos. Vamos a los chatitos. Buen padre, buen padre, buena madre. A ver, Piku, ¿cómo hacen los patos? A ver, aviéntate la del patito Juan aquí. Yo diría que bailaras con tus papás la del patito Juan. ¡Va, va, 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 Piku, va! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Entéñenlo! ¡Encontré el patito Juan y mi mamita! ¡Oh, adiós, Ana! Eh, muy buena esa del patito Juan. ¡Ay, hijo, hijo! ¿Este te ató, mijo, porque tu papá es bien, es bien feo contigo? ¡Esto era una broma! ¡Hijo, ¿quieres que te lleve los arreglos antes de que ya lleve más fuerte? ¡Sí! ¡Pero dame un cheto! ¡De este lado! Llego que primero un clavado se dice, ¿no? ¡No! ¡No, es abuelita! ¡Abuelita, me equivoqué! ¡Ábrele, Piku, tienes cinco minutos! ¡Va, va, va! ¡Corre con tus papás y tu tío! ¡Corre, no, corre! ¡Corre, guacho! ¡El otro mundo! ¡Eras para acá, Piku! ¡Listo, hemos llegado, Piku! ¡Sáltate la barra! ¡Salta! ¡¿Para dónde se entra?! ¡La mamá ya está apoyando a su hijo! ¡Se quería aventar! ¡Ay, a mí dónde se entra! ¡Correle, Piku! ¡Tenemos cinco minutos! ¡Esta es el área de gym! ¡A ver, vamos a los ojitos! ¡A ver, Piku! ¡Nos subimos aquí arriba! ¡Sube con esa cuerdita! ¡Cuidado! ¡Vamos, Piku! ¡Ya casi, ya llegaste! ¡A ver, Piku, ahora salte del otro lado! ¡Que diga hijo! ¡A ver, ven acá donde está Tani! ¡Yo también! ¡Vas, Piku! ¡Sí puedes, sí puedes, Piku! Bueno, gírate con cuidado. Como si fuera una escalera. Al y Piku le dio miedo. ¡Ay, no la va a regresar! ¡Piku, agárrate de la cuerda y déjate caer! ¡Agárrense de la cuerda y déjense caer! ¡A ver, al tío loco que le ayude! ¡Mira, Piku! ¡Tiene miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene miedo el chamachito! ¡Buena, buena, Piku! ¡Agárrala! ¡Yo la agarra acá! ¡No, no, no! ¡Puede, Piku! ¡Tú puedes, Piku! ¡Ahí, déjate! ¡Ay, ya va a moverme! ¡Déjate caer! ¡Buena, hijo! ¿Debi, bailaste? ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Puede llevar bien potente! ¡Ay! ¡Arrula! ¡No, Piku! ¡No, hijo, vente para acá! ¡Se nos dio la fuga! ¡Pero vente para acá! ¡Vente! ¡Te vas a caer bien feo, Piku! ¡Hijo! ¡Puede, vámonos! ¡Ve con los abuelos! ¡Ya nos vamos! ¡¿Por qué?! ¡Está llorando bien fuerte! ¡Hijo, haz el ejercicio! ¡Tú mismo te vas a cargar, Piku! ¡Eso! ¡Ah, esos papás que ayudan a ejercitar a su hijo! ¡Tienes unos papás muy fitness, Piku! ¡Me dio mucho más! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dio esta pancora porque a tu abuelito! ¡¿Qué pasó ahí?! ¡¿Qué pasó ahí?! ¡Defiende a tu abuelito, eh! ¡Defiende a tu abuelito! ¡No hay chance, bro, eh! ¡No hay chance! Bueno, ya se calmó un poquito la lluvia, ¿sí o no, hijo? ¡Sí, papi! ¿Ahorita dónde vamos a ir? ¡A comer! ¡A tomar agüita! ¡A comer con... ¡A comer de jamón de jamón de jamón! ¡Piku va a comer una torta de coca! ¡Y un heladito con coca! ¡No, helado no! ¡No! Bueno, ahora vamos a ir a buscar un restaurante para ir a comer. ¡Ahora ya llegamos a comer! ¿Qué vas a comer? Pizza. ¿Pizza de qué? De caca. ¿De cacahuate? El tío que pidió. ¡Censilada! Yo pedí una caca de tomar. Yo pedí igual que mi hijo. Yo pedí una censilada. Ahora a esperar la comida. Te dije que mis trajes eran de pepperoni. Eso es de pepperoni. Mami, eso es bien gordo. La pizza de pepperoni ya está gordo, ya está gordo. Mami. Pégale a mi papi. No se lo pego. ¡No! ¿Eres cierto? Bueno, a comer hijo. Córtale un pedacito. Ni sé cómo se agarra el cuchillo. ¿Así? Con la mano. La pizza se come con la mano. Así se la da a su abuela. Mami usa la pizza de pepperoni gorda. Ok, ya. Una dosis. Come hijo. Está como a ticatura. Papi. ¿Qué pasó? La coquita, papi. Dile a tu Abela si te deja tomar coquita. Pero diga a su mamá. Ya sé, te tengo una propuesta. Si te acabas el arroz, te doy coquita. A ver, yo te doy. Ahora yo y el de ahora falta el billete. Malísimo el papá. Díganme en los comentarios quién da mejor de comer. Si la mamó el papá. Se ve bien como la mamó. Aquí le ven los puntos de haber tenido. ¿Cuánto le dan a Camila? A ver, ahí vamos. A ver. A ver, Luigi. Galletita, papá. Vámonos. Ah, se le cayó. La parte más rápido. Bueno, como seguimos en el 24 horas piculincito. Bueno, nuestro hijo nos diría más bien algo de... Mal padre, mal padre. Esta, bien dita. ¿Quiero? Sí. ¿Qué quieres? No se le quiere. Eso es tener unos buenos padres que todo le compran. Y por el caño, no sé. No, gracias, papi. ¿Qué vas a querer, piku? Los de mi abuela. Ah, creo que no hay. Son como estos, ¿no, piku? A ver, ¿cuáles quieres? Dile a tu mamá cuáles quieres. Mami, mami, quiero esto. Pero deja tu teléfono, bro. ¿Cuál quieres? ¿Esto? Sí. Vamos a comprar el otro. Pues bueno, ya se va a acabar este video. Te voy a sacar el corazón de papi. Ok, ahora soy galletita. Gracias, papi. Bueno, esperemos que les haya gustado mucho este video. No olviden dejarle su like, comentar, ¿qué otro video quieres que haga? Aquí les dejamos los sistemas para que nos vayan a escribir. ¿Y con qué les quieres decir a tus fans? ¿Quieres darle like? ¿Suscríbanse? ¿Y activen la... ¡Bonita! ¡Velocía! 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 Gracias por ver el video.